Para el presidente Luis Abinader, resulta una gran carga entender que los dominicanos se están moviendo como nuestros barrios se inundan de nacionales extranjeros. Hay personas que entienden que deben tener manos de seda para tratar a los haitianos. Y por el otro lado tiene unas Naciones Unidas que casi siempre están del lado del supuestamente débil. Yo entiendo que le toca al presidente Abinader tomar las decisiones que le corresponden a él porque al fin y al cabo él es que va a ser siendo juzgado. Por esto ha querido ser medio paño tibio con permitir que hagámonos de la vista gorda. Yo siento que esa cultura de solicitud, de exclusión de la dirección del partido no ha sido debidamente asumida. El PLD es un partido evidentemente democrático, en lo cual las decisiones se toman por decisión de la mayoría. Hipólito Mejía ha criticado las deportaciones como política que ha asumido el gobierno de Luis Abinader. Y yendo directamente al grano, no creo que a ese segundo el presidente vea con beneplácito toda aquella opinión opuesta al tema de las deportaciones. Porque aquí se aplica muy bien, muy perfectamente, aquello de no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. El presidente en su momento se habrá comprometido con la ONU y con otros organismos internacionales. Pero a la hora de la verdad, cuando tiene en su propio patio lo que significa lidiar con el drama del vecino país, no solo Luis, cualquier presidente dice, espérate, esto no es como yo pensaba. E incluso déjenme decirles que el propio Leónel Fernández, a men de las críticas que hace al gobierno, sobre todo al propio presidente, es sabido que en su círculo interno reconoce que Luis Abinader no la lleva nada fácil con el tema haitiano. Tengo frente a mí a Gustavo Sánchez, un hombre de Estado, con el cual vamos a hablar largo y tendido, miembro del Comité Político del PLD, amén de su experiencia en el Congreso como diputado. Gustavo, tener a un expresidente que es tu mentor político, y tú como presidente, el buque insignia de tu gobierno se convierte en las deportaciones de ilegales y de repente tu mentor político, y hay que decirlo, la segunda figura en ese partido, Hipólito Mejía, dice, no estoy de acuerdo con las deportaciones. ¿Qué pinta eso? Bueno, necesariamente hay una gran confrontación de convicciones. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, ya fuera del gobierno, es muy fácil él tomar posesión. Naturalmente hay muchas actividades agroindustriales y de construcciones en la cual hay personas muy vinculadas a él, que de una manera u otra pudieran estar utilizando mano de obra extranjera barata a los fines de lidiar con la producción. Entonces, desde el punto de vista del ángulo de Hipólito Mejía, resulta cómodo decir, hay que tratar con paño de seda a los inmigrantes haitianos. Sin embargo, para el presidente Luis Abinader resulta una gran carga entender que los dominicanos estamos viendo cómo nuestros barrios se inundan de nacionales extranjeros, básicamente Haití, y cómo la mano de obra dominicana ha sido sustituida por la haitiana. En ese sentido, hay una gran convicción de la sociedad entera de República Dominicana que entiende que el gobierno debe hacer algo para evitar que República Dominicana se convierta en el nido favorito de los haitianos que huyen de una forma u otra de Haití. En ese sentido, Luis tiene una situación un poquito incómoda por varias razones. Primero, porque internamente en su partido hay personas que entiende que deben tener mano de seda para tratar a los haitianos. Y por el otro lado tiene unas Naciones Unidas que casi siempre están del lado del supuestamente débil, que entiende que los dominicanos hemos sido racistas, que entiende que los dominicanos hemos sido poco diligentes, poco solidarios, para resolver un tema que no debe ser resuelto por los dominicanos. La República Dominicana ha sido siempre el santuario de la migración haitiana. Y en este sentido, Aneudo, quiero confesarte que independientemente soy dirigente de un partido de oposición, lo menos cierto es que en ese tema estamos totalmente unificados. En ese tema no hay colores partidarios para nosotros procurar que desde las instancias del gobierno se ejecuten las leyes, se pongan en efecto la ley que tiene que ver con la migración. La competencia está en el gobierno. Por lo tanto, ahora te puedo confesar que Luis tiene quizás una posición un poquito más cómoda a partir de enero, porque bajo la dirección de los gobiernos demócratas había un nivel medio de complacencia, un medio de protección al estado débil que es Haití. Y ya con la elección de Donald Trump, que es una persona que basó su campaña en la deportación, en el control migratorio por la frontera con México, ya lo que es bueno para Donald Trump deberá ser correspondientemente bueno para la República Dominicana. Por lo tanto, la presión del gobierno de Estados Unidos se verá un poquito mermada con relación a la visión que tiene Donald Trump con relación a la migración. Ahora, tú que tienes una experiencia de más de 35 años militando en partidos políticos, pero también que conoces qué es estar en el poder. Vámonos al aspecto psicológico. Para nadie es un secreto que, de una u otra forma, se trata de una lucha, no una lucha quizás, sino, digamos, un tema de equilibrio en el PRM. A men de que Hipólito reconoce que Luis es el presidente, ahora bien, a Hipólito no le cae nada mal cualquier cuota de poder que se le reconozca en ese partido. A men de lo que digan ellos dos, desde fuera lo que se ve y lo que se siente es que Hipólito entiende que una forma de tener vigencia políticamente es que le coloquen personas allegadas a él en cargos. Y los rumores que han salido en torno a temas en esa línea no han sido pocos. Ahora, cuando un presidente en ejercicio ve a una figura de ese calibre criticar su gestión de gobierno en ese ámbito en particular, repito, en ese ámbito en particular, eso pudiera operar en contra de Hipólito. ¿En qué aspecto? Bueno, en el hecho de que el presidente puede decir, se van acá, pero, o sea, que él busca hablando de eso. En todo caso, eso le corresponde a la oposición. Yo soy el presidente. Y ese llamado de autoafirmación, yo soy el presidente, puede condicionar al propio Luis Abinader a hacerle sentir a Hipólito Mejía que él es el presidente. ¿Cómo? No siendo en lo adelante tan complaciente en el tratamiento internamente a figuras muy cercanas a Hipólito de cara al gobierno. Sí, definitivamente que Hipólito ha confesado que él es un político de los pies a la cabeza y que él no va a renunciar a su cuota de poder político que él tiene en un momento en que los dominicanos entendíamos que él debió convertirse en un tipo Barack Obama que desde el backstage incide en la política. Sin embargo, Hipólito ha querido ser un actor permanente en las decisiones políticas a tal punto que en el gobierno de Luis Abinader él tiene una gran cuota de poder, una gran cuota de poder, y de una manera u otra de cara al 28, independientemente de que él no vaya, él tiene sus candidatos favoritos, su candidata favorita, no voy a decir nombre, pero en ese sentido entiendo que le toca al presidente Abinader tomar las decisiones que le corresponden a él porque al fin y al cabo él es que va a ser siendo juzgado. Ahora bien, con relación al tema haitiano que Hipólito ha querido ser medio paño tibio con permitir que hagámonos de la vista gorda, yo siento que más daño le está haciendo a él a sus potenciales candidatos presidenciales porque si esa es la política que él pudiera influir para llevar a cabo de cara a un cercano colaborador al candidato presidencial, tiene que saber exactamente que los dominicanos, de una manera u otra, queremos que se tomen acciones concretas con relación al tema haitiano. Y le agarra a cuatro y hace millonario veinticinco millones y le desgana al diario con tres numeritos y hace quemadito que la lote don puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarra los cuatro veinticinco millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque le agarra a cuatro y la lote don dominando tres numeritos hace quemadito mayor y es de lote don Bien, que la mano de obra, bueno, hay que buscar la manera que se cumpla la ley si los dominicanos no, dice él, no quieren trabajar básicamente si se les paga mejor si tiene mejores condiciones si se les paga, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su existencia siento que los dominicanos optarán por trabajar porque no es verdad que en sentido general al dominicano no le gusta trabajar, no al dominicano le gusta trabajar pero le gusta que les paguen de manera correcta entonces en ese sentido tratar de lidiar con paños tibios una migración ilegal a la República Dominicana estamos nosotros como consintiendo que en un momento determinado ellos tengan tanta influencia que puedan decidir hasta la suerte de la presidencia de la República la relación de Danilo Medina ya yéndonos a otro aspecto con las figuras que se han ido del PLD o las que han sido expulsadas se puede decir que en el futuro en el 2028 algunas de esas figuras puedan volver al PLD puedo confesarte que el PLD se aboca se ha estado abocando a la revisión completa a su razón de ser el PLD los peleadistas que estamos en el PLD tenemos que estar por convicción porque asumimos causas y temas tenemos que diferenciar a los demás partidos porque no hay razón de ser de militar un partido cuando usted no se diferencia de militar en otro partido por lo tanto ya con este décimo congreso nos hemos dado cuenta que en el PLD no necesitamos necesariamente tener dos millones de gente como miembro del partido entonces en ese aspecto entendemos que los compañeros que se han ido que se fueron inicialmente no tenían causa que defender y segundo entiendo que se fueron porque no estaban en el gobierno estoy convencido 100% que casi la totalidad de lo que se han ido si hubiésemos sido opción de poder en este momento no se hubieran ido si hubiésemos estado en el gobierno no se hubieran ido por lo tanto se fueron se han ido han renunciado porque no le veían esperanza al PLD en ese aspecto estoy consciente que lo que nos toca a nosotros es revalidar al partido hacer como una especie de rebranding del partido para demostrar a la ciudadanía que no todos los periodistas son corruptos que si hubiese algo que detente ahí Gustavo con eso que tú acabas de decir tú estás admitiendo que en el PLD en sus gobiernos hubo corrupción y eso choca un poco con lo que vende a Danilo Medina lo que puedo confesarte es que hasta en la hasta en la iglesia hay una hay una mira la corrupción como decía Balaguer se para en la puerta a mi despacho y hasta en los países más desarrollados de Europa hay hay la permanente lucha contra personas por ejemplo que se dedica a la corrupción por ejemplo en esta semana el jefe de la policía que tiene que ver con la persecución del del narcotráfico se le encontraron unos 14 millones de euros en su en su casa en su residencia el jefe de la policía española imagínate allá lo que te quiero decir no es confesando que fulano me engano con el PLD es un es un partido que hay corrupto con condenado es que la lucha contra la corrupción es una decisión permanente de todos los partidos de todas las instituciones de la iglesia de la fuerza armada de la policía imagínate los partidos por lo tanto ningún partido está sujeto a no tener que confrontar hechos de compañeros que quieren ser simplemente cómodos o quieren ascender a alguien un compañero tuyo de partido aún está en el PLD me dijo algo súper interesante no deja bien parado lo estoy citando a nuestro partido que figuras que han estado involucradas públicamente en acusaciones de corrupción estén aún hoy en el partido el partido no les ha llamado la atención ver sus personas que por el hecho de que públicamente se han manifestado de manera discrepante a Danilo Medina y esa gente sí está expulsada yo debo confesarte Gustavo que ese planteamiento a mí puede parecer como muy straight to the point muy evidente pero a mí no me pasó por la cabeza le pasó a un compañero tuyo que entrevisté y me dijo eso y le dije caramba eso es interesante es verdad ningún miembro del PLD que esté involucrado que haya sido acusado no que haya sido tú sabes culpable no no está en un proceso ninguno de esos miembros del PLD ni ha pasado por expulsión no tiene por qué pasar por ella ni ha sido llamado por el partido venga acá explique vamos a conversar sobre esto pero hay varios miembros del PLD que han manifestado públicamente su discrepancia con Danilo y hoy están fuera del PLD y esa es la razón por la cual yo a todo aquel que me ha hablado de pertenecer a un partido le he dicho que no porque por lo menos yo o sea donde quiera que esté voy a servir a esto es así tan 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 lo que entiendo tan 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 nada de psicofantismo no que Danilo entonces tu reacción a ese planteamiento me parece muy interesante déjame confesarte quizá yo soy muy osado en ser muy sincero y puedo confesar que la cultura de nuestro partido es de una manera u otra a permitir o a no a no señalar o a no a no invitar a que todas las personas aún siendo interrogadas yo diría puedan 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 pertenecer o puedan proponer o puedan decidir enviar un documento en el cual la dirección política tenga la responsabilidad de reconocer que ellos están pidiendo una licencia hay algunos casos de compañeros que fueron interrogados e imputados aún no condenados que ellos mismos enviaron comunicación al partido solicitando su exclusión de organismos o dirección del partido hasta que un tribunal le decidiera la suerte que podía correr inocente o culpable yo siento que esa cultura de solicitud de exclusión de la dirección del partido no ha sido debidamente asumida por dirigente del partido y esa dirección yo abogo porque toda persona que ha sido imputada solicita al máximo organismo su exclusión de su competencia como dirigente soy de lo que creo eso lo que tiene que ver con las expulsiones son casos diferentes no se expulsa porque no porque no concuerde con con Danilo Medina no los compañeros que han sido expulsados han sido invitados a discutir sus temas por ejemplo de violación de normas que tienen que ver con los estatutos partidarios yo te pudiera decir un compañero que yo quiero mucho con Pueblano fue invitado a discutir su tema en la comisión de ética del partido a los fines de que explicara por qué siendo el del máximo organismo estaba reuniéndose con sectores del partido a los fines de construir un proyecto supuestamente ese es Carlitos Amarante Vare supuestamente bueno correcto correcto aquí también y el negocio categóricamente bueno sin embargo el tiempo nos ha dado yo soy muy amigo de él y siento que la que la expresión que se utilizó para expulsarlo yo no estoy de acuerdo deshonrosamente no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que se utilizara esa expresión para expulsarlo y si por eso me votan a mí bueno que me voten pero no estoy de acuerdo con que la comisión de ética decidiera en un documento expulsarlo de manera deshonrosa está diciendo Gustavo Sánchez que tú que si a ti te quieren votar por estar en desacuerdo con eso que te voten no que yo me expongo me pudiera exponer si era sensibilidad por no estar de acuerdo con la expresión de expulsión deshonrosa yo asumo la consecuencia yo te puedo asegurar a ti que el epíteto deshonroso vino por obra y gracia de Danilo Medina yo puedo difiero de ti porque no tengo no tengo la no tengo la prueba creo que honestamente la comisión de ética la compañera Alejandrina le dice la dama de hierro es más yo voy más lejos yo siento que esa comisión debió rendir un informe al comité político antes de tomar una decisión ya de manera definitiva creo que como organismo al que pertenecía el compañero Carlos Amarante Baré debió informarse al organismo antes de su expulsión por lo menos informarse nosotros fíjate que estoy dando primicia en tu programa repite no fueron informados nosotros como organismo del comité político no fuimos informados de una decisión que tomó la comisión de ética una decisión que tomó la la dirección la comisión de ética con todos sus integrantes ellos dicen bueno yo me interé de que se invitó el compañero ex compañero Carlos Amarante y naturalmente también estoy consciente que el compañero Carlos cometió el ex compañero Carlos cometió actos de indisciplina y desconocer lo que tiene que ver con la disciplina partidaria en lo en lo referente a que decisiones que se han tomado como organismo él no las oyó o sea en eso en eso estoy totalmente consciente de que él violó esa parte reglamentaria del partido y en eso si yo creo y el tiempo me ha dado la razón el hecho de que él haya decidido conformar una estructura que ya más avancemos ahora mismo te dice a ti exactamente que ya le había dado connotaciones de incipientes de formar una estructura que pudiera ser paralela al partido y eso ya es violatorio los estatutos eso es una violación fragante los estatutos partidarios entonces son dos cosas diferentes solicitar o esperar que los compañeros que son ya han sido imputados envíen un documento de exclusión de las direcciones partidarias que ellos tienen yo estoy a favor de que eso suceda no lo hicieron el partido tampoco se los reclamó el partido tampoco le quizás cometió la debilidad de ellos no solicitarla porque debía ser ellos el partido no podía no puede sobre la base de condenarlo a priori pues lo estaba condenando es a es a mí que me toca solicitarla solicitar mi exclusión mientras dure un juicio en que yo pueda demostrar mi inocencia son cosas diferentes a la a la expulsión que fue objeto del compañero Carlos Barate y otros por actos de violación estatutaria ahora vamos a ver de cara a lo que tú acabas de revelar acá en impolíticamente correcto en lo adelante la figura por ejemplo de Danilo Medina y estos procesos porque tienes que saber que nadie fuera del PLD se cree aquello de que esa comisión de ética está actuando de manera autónoma sin el conocimiento o injerencia del propio Danilo Medina esto es amén del debate de si se dio o no la conducta impropia de Amarante las decisiones que tome esa comisión de ética son vinculadas desde fuera a Danilo Medina y en particular te diría yo yo también lo creo así si a mí alguien viene a decirme no mira esa comisión de ética de Danilo yo se lo creo ahora el que me va a decir que Danilo no tiene que ver con eso que se ahorre su tiempo y su saliva ahora ese mismo Danilo Medina pasó por un proceso interno recientemente en el cual poco más de un 30% de los que votaron le dijeron no a su permanencia en la dirección del partido años atrás ese porcentaje para mí alto hubiese sido impensable tu reacción mira en el partido el partido el PLED es un partido evidentemente democrático en lo cual las decisiones se toman por decisión de la mayoría y exactamente en principio el centralismo democrático que tiene mucho que ver con respetar las decisiones que se toman por mayoría yo pudiera decir que hay hubo alrededor de un 32% de dirigentes del PLD miembros del comité central que entendían que que Danilo debió dar espacio a una nueva dirección un 68% estuvimos de acuerdo que en este momento difícil el partido de reconstrucción del partido de refundación del partido un momento en que por ejemplo es como un mar revuelto una embarcación que debe ser conducida por un gran capitán que pueda tener la autoridad para convocar o llamar al orden entendíamos que Danilo debía permanecer en esta etapa en la dirección del partido por lo tanto el porcentaje que se expresó de manera democrática libre sin coacción es más te voy a dar otra primicia nosotros el comité político tuvo la discrecionalidad de en la cuota que nos corresponde a cada uno llevar un compañero al comité central propuesto por los estatutos partidarios el 5% de los miembros WCC quedaron o sea nos tocaban uno a cada uno 51 y el total era como 75 entonces quedaron unos 24 compañeros miembros del comité que pudieron haber sido electos antes de la antes de la elección del presidente del partido el presidente Danilo nos dijo a nosotros y esta es la primicia que esa decisión de llevar los 24 compañeros miembros al comité al comité central lo iba a posponer para luego de la elección del presidente del partido para él evitar que eso pudiera identificarse como eran 24 personas adeptas a su decisión de aspirar a la presidencia del partido por lo tanto él renunció a completar la cuota del comité político para evitar que esos compañeros pudieran ser identificados como personas cercanas a él por lo tanto siento que esa decisión 68-32 fue totalmente democrática totalmente totalmente 100% democrática por lo que creo que no hubo ni vencidos ni vencedores porque el compañero Francisco Domingo quebrito siento que ese 32% le fundamentó un liderazgo en el partido y que el compañero Danilo Medina los compañeros que votamos por él que fueron los que se expresaron en la carta alrededor de 800 y tanto de votos por lo tanto hicimos coincidir las personas que firmamos el documento con los votos secretos que se expresaron en el día de las elecciones Bueno, en la parte final dos preguntitas Abel Martínez quedó a deber al PLD como candidato y en el 2028 tres nombres claves en los que la ciudadanía debería estar enfocada como posibles candidatos del PLD o sea ¿cuáles son los tres nombres más potables y que tienen más potencial para hacer que el PLD recobre fuerza en el 28 y como te dije le quedó Abel Martínez a deber al PLD como candidato Sí, tu inquietud es muy válida porque ahora mismo hay una gran expectativa de los compañeros porque ven al PLD como una opción de poder en el 28 y por eso han salido tantos compañeros a aspirar a optar por la candidatura presidencial yo te pudiera decir que hay entre cinco que yo conozco compañeros que tienen generacionalmente edades diferentes ahí está el compañero Juan Ariel Jiménez que de una manera u otra la sociedad comienza a valorar salió de manera pública compañero Francisco Javier García Abel Martínez da connotaciones de que vuelve a la calle Margarita Cedeño también ha dicho lo mismo expresa lo mismo compañero Charlie Mariotti ha dejado la Secretaría General y siento que él no le disgusta a un proyecto presidencial por lo tanto ahí tenemos una amalgama inicialmente no sé de Omengue Brito pero él tiene un potencial también para desarrollarlo si él se motiva tendríamos seis compañeros chicos inicialmente con amplio reconocimiento a la sociedad a optar por la candidatura presidencial ¿sabe qué es lo bueno? los compañeros ahora mismo están diciendo vamos a seleccionar el compañero candidato presidencial o la candidata con tiempo porque ya los partidos oposición el partido oposición que confronta con nosotros tiene su candidato la fuerza del pueblo tiene su candidato el PRM está en el gobierno por lo tanto ellos pudieran dilatar la decisión de designar su candidato ahora el PLD en la oposición y producto del porcentaje que tuvimos tenemos que comenzar con tiempo entonces hay dos versiones lo hacemos ¿con qué tanto tiempo de antelación? eso habría que decidirlo en los organismos del partido bueno gracias a Gustavo Sánchez por estar acá ante las cámaras de Impolíticamente Correcto en este nuevo set que estrenamos contigo acá y a la gente por gracias por permanecer hasta la parte final de esta conversación como siempre suscríbanse activen la campanita los que no lo han hecho compartan comenten den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 2 1 3 2 2 3 2 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 15 15 16 18 19 19 20 12 23 20 20 21 25